Tiene la palabra el diputado Mario Arce. Gracias, presidente. En primer lugar, bueno, celebrar por el avance de este proyecto que viene con media sanción del Senado de la Nación. Por el otro lado, bueno, como uno de los autores de esta iniciativa, también que venimos trabajando, como bien se dijo acá, en la Comisión de Legislación Laboral, como la de Relaciones Exteriores, a efectos de que, bueno, la Argentina pueda ratificar este convenio tan importante para todos, que tiene como objeto, como bien se dijo, la eliminación de toda violencia y acoso en el mundo laboral. Es decir, también se puede decir que hay un reconocimiento a toda persona de derechos para vivir en un trabajo, se puede decir, libre de todo tipo de violencia y acoso. Y también incorpora una perspectiva en cuanto a la cuestión de género y también una perspectiva en cuanto a la cuestión de los derechos humanos. Es decir, violencia y acoso que se entiende como inaceptable, incompatible con el trabajo decente, que es uno de los principios fundamentales que establece, quizás el principio fundamental que establece este convenio que estamos tratando. Me voy a permitir, señor presidente, a señalar una serie de aspectos que me parece que, si bien ya se dijeron, pero me parece importante en cuanto a qué es lo que establece el proyecto, en cuanto a que es un concepto amplio, sale de la relación contractual tradicional porque incorpora no necesariamente una relación contractual, sino también otro tipo de vínculos, como puede ser una persona que está en una situación de formación profesional, de pasantía, de capacitación, así como también una vez extinguido el vínculo laboral, esa persona que se encuentra en esa situación también tiene o puede invocar este convenio, así como también esa persona que está en búsqueda de una relación laboral. Por el otro lado, como bien se dijo también, en cuanto al lugar de trabajo se sale, o se puede decir que amplía el concepto, no solamente refiere al lugar que conocemos todos como el lugar de trabajo, sino también se puede referir a algún viaje, a algunas instalaciones sanitarias del trabajador, así como también lo que implica el trayecto desde el domicilio del trabajador a su lugar de trabajo, entre otras cosas. Por el otro lado, la amplitud en cuanto a que cualquier tipo de empleo público, privado, formal e informal, como se decía, también trabajo urbano, así como el rural. Y quiero hacer hincapié en que me parece que lo que ejercimos en algún momento en la profesión e hicimos todo lo que tiene que ver con la cuestión del derecho laboral, me parece que incorpora herramientas muy importantes, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba, lo cual facilita demostrar la verdad de los hechos, así como también facilita el planteo de recursos, así como también mecanismos legales en cuanto a la determinación de una eventual indemnización, entre otras cosas. Es por eso que quiero finalizar, señor presidente, en señalar la importancia de esta iniciativa. Por un lado, entiendo que viene a modernizar nuestra legislación laboral. Por el otro lado, también no quiero dejar pasar a agradecer el trabajo de la Organización de Trabajadores Radical, la OTR, para tratar de impulsar también este tipo de iniciativas. Y por último, sin lugar a dudas, y estoy convencido, que el interés público puesto en este proyecto viene a mejorar el entorno laboral, dándole más seguridad, dándole más decencia, tanto a hombres como a mujeres. Así que muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.